Sí, pues no lo decías. ¿Qué quieres sonrubar? Las ferias de Cali. Sí, de un jugador que admiro mucho. Perder la llave siempre. ¿Vivencias? ¿Hablar inglés? ¿Hablar inglés? No, lo mismo todos los días. Huevos y quesadilla. Aquí y ahora. Comer mi comida favorita. Comer mi comida favorita. Negro. Gris. Que me iba para Hawái con unos amigos de vacaciones. El fútbol. Cali. Jugar con mis amigos. Poder correr muy rápido. No puedo cerrar ninguna puerta. Sí, pues no lo decías. De México me gusta mucho el aguachile. Y de Colombia la bandeja paisa. Alegre. Espontáneo. Muy buena gente. O sea, las alturas. Las camisas de mis amigos del fútbol. Campeonato de la Conca Champions. Los Tigres son los campeones.